Una de las razones por las que no he hablado mucho en esta semana sobre Stable Diffusion XL es porque prácticamente probarlo en mi computadora era imposible. Mi último video generó un gran sufrimiento para mi laptop. Pensé que ya no podía usar más SDXL, hasta que llegó una solución. Llegó el SM LoRa para Stable Diffusion. Esta es la salvación de muchos que, como yo, no tienen una computadora de la NASA y quieren crear sus propias imágenes sin depender de plataformas de terceros. En este video te explicaré todo el detalle para que tú mismo puedas instalarlo. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Como mencioné anteriormente, utilizar SDXL en Automatic 11.11 era tener siempre errores como este. Poca memoria, equipo congelado y demasiado tiempo para generar una sola imagen. Quizá era el costo de generar imágenes hermosas, pero ahora ha llegado una solución. Latin Consistency Models o LCM ha aterrizado en noviembre para conectarse con nuestro modelo. Esto es importante pues permitirá masificar aún más esta tecnología. Ahora, en vez de setear 20 steps para lograr un buen resultado, puedes usar hasta 8 steps. Algunos anuncian que usando LCM LoRa, la velocidad aumenta un 100%. Yo creo que sí es cierto, aumenta, pero dependerá de muchos factores. Mira el benchmark. Mi hardware no aparece en esta lista. Para descargar, simplemente debes ir a su web dentro de Hagen Face y luego elegir la versión que vas a utilizar. Por supuesto, voy a utilizar la versión XL. Descargamos. El archivo pesa 400 megas. Una vez descargado, vamos a llevar el archivo hacia la carpeta correcta. Como sabes, en tu carpeta de Stable Diffusion, iremos a agregar el archivo en LoRa y lo pegamos aquí. Te recomiendo que cambies de nombre para que le encuentres mejor. Si estás aquí, es porque ya tienes instalado Automatic 11.11. Te recomiendo que tengas la opción de actualización automática. Si quieres repasar este tema, te dejo un video aquí arriba. Una vez abierto Automatic 11.11, entramos a Settings y bajamos hasta User Interface. En este apartado, vamos a buscar Quick Setting List. Aquí vamos a agregar el SD BAE y el SD LoRa. Luego actualizaremos. Así veremos ahora a Automatic 11.11. En este caso, no vamos a modificar el Checkpoint. Lo que vamos a modificar es la opción de Add to Network o Prompt. Aquí seleccionaremos nuestro LCM. Respecto a BAE, en muchos casos mencionan que utilizar BAE de FP16 logra mejorar la velocidad y la calidad. Así que vamos hacia su página oficial. No te preocupes que dejaré el link en el primer comentario. Luego, vamos a pegar este nuevo archivo en la carpeta correcta. En Automatic 11.11, solo nos falta agregar nuestro BAE. Ahora sí, es momento de la verdad. Vamos a crear una llama colorida en la ciudad. No te olvides de modificar sus dimensiones para que funcione correctamente. Ahora lo que permite hacer este proceso de trabajo es obtener buenos resultados con menos esfuerzo. Por eso, vamos a bajar el Step. En este caso, llegaremos a 4. Y en CFG Scale usaremos 1.5. Te aconsejo hacer ajustes en estos dos parámetros. Ahora sí, vamos a darle clic a Generar. Mi laptop tiene un GeForce RTX 3060 de 6 GB. Y déjeme decirles que sufre mucho con SDXL. ¿Cómo crees que veremos este ejemplo? Luego de 5 minutos, lo hemos conseguido. ¿Qué te parece? ¿Te parece que es mucho tiempo? Bueno, con mi laptop, ese tiempo es una proeza. A mí me parece bien, está perfecto. Ahora, ¿cómo crees que será el resultado si no uso ni Lora ni el BAE? Usaré el mismo Prom y Sit. Y además, también mantendré los parámetros para que te des cuenta cómo se ve un Step tan bajo, al igual que el CFG Scale pequeño. A esperar. Acá lo tenemos. Se ve horrible. No ha logrado la calidad de vida. Y demoró el mismo tiempo. Para lograr una calidad decente, utilizando solo SDXL, debemos subir los Steps a 20 y el CFG a 7. a esperar. Ahora sí, muy bueno también, pero se tardó más del doble. Es mucho tiempo. Ambos resultados son buenos, pero quizá el SDXL puro es mejor. No te preocupes que cuando usemos el LCM Lora para XL, tenemos que ser más precisos con el Prom, y así tendremos un resultado muy bueno al original. Ahora con LCM Lora, tendremos buenos resultados en poco tiempo. ¿Te gustaría que haga más contenido al respecto? Ya sabes qué hacer. Coméntame, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete al canal!